Música Se va a prohibir el ingreso de toda clase de objetos que presente alguna dificultad o mujeres que se encuentran en estado de embarazo, objetos como monedas, botellas que pueda generar alguna clase de dificultad en el espectáculo. Música El precio de la boletería de la tribuna occidental para adultos oscila de los 50 mil pesos y para niños 25 mil pesos. La tribuna oriental tiene un precio de 40 mil pesos y de 20 mil pesos niños. Hay que tener en cuenta también que la boletería de cortesía, las personas que tengan esta boletería deben ingresar al Estadio Daniel Villa Zapata con una hora de anticipación. Música Esperamos que la compostura de la ciudadanía sea la mejor, pues viendo que a nivel nacional ya nos están viendo como un estadio muy organizado, una hechada muy organizada y la idea es que los visitantes que vienen se lleven esa mejor impresión. Los que en Barranca del Meja son bien atendidos. Música Música